Vamos con la última charla de la WordCamp. No estáis pensando en las cervezas ya, que os veo las caras. Vamos a escuchar a Pablo, que seguro que nos va a enseñar mogollón de cosas. Pablo se dedica a analítica web, a marketing digital. Quince años trasteando, tocando Wordpress y todas estas cosas. Y bueno, pues nos va a hablar un poquito del etiquetado, UTMs y demás. Adelante, Pablo. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría abrir comentando una noticia de última hora, siempre pegados a la noticia en WordCamp en España. ¿Alguno de vosotros ha utilizado alguna vez Google Optimize? Levantad la mano, por favor. Ah, guay, unos cuantos. Ya sabéis que en 23 se cierra Google Optimize para siempre. Google se deshace de este producto, ¿vale? Ya se hacía un tiempo que se venía oyendo hablar un poco de esto dentro del sector. Pero, bueno, lo comento por si alguien no lo sabía, que sepa que cualquier proyecto que se base en Google Optimize, pues que sepáis que tiene que tener un poco ese corto plazo, ¿vale? Bueno, vamos a hablar hoy de UTMs. Vale, no estoy muy fino. Pero antes de hablar de UTMs, quiero hablar de FTS, ¿vale? ¿A alguien le suena lo que es FTS? ¿Lo habéis oído alguna vez? Levantad la mano si hay alguien, por favor, que ha oído hablar de FTS. No es una enfermedad de transmisión sexual, no es ningún nuevo token de estos raros que se puede comprar por bitcoins. Entonces, ¿nadie sabe? Vale, os cuento un poco lo que es. Es normal que no lo sepáis, ¿eh? Es bastante común. Seguramente, dentro de unas horas nos veremos más o menos así, en el after party, como homer en el bar de Mou. Pero estoy viendo entre la audiencia mucha gente que es muy joven y seguramente no hace tanto tiempo vosotros os veíais más bien así, ¿vale? También es verdad que veo mucha gente que peina tantas canas como yo, incluso más, y probablemente sus primeros recuerdos de este tipo de actividades se parezcan más a esto. Pero bueno, en cualquier caso, y aunque parezca que no, tenemos muchas cosas en común, ambas generaciones. Y una de ellas es el post, lo que pasaba después de esas imágenes que hemos visto. Yo creo que todos nos encontrábamos un poco en esta situación. Y esta situación tiene, y esto no lo sabía, con la investigación de esta charla es cuando lo descubro, tiene una razón científica para que esto se dé, para que esta situación se dé. Y esto os lo voy a demostrar, como me gusta decir, con papeles. La Universidad de Stanford tiene un informe que demuestra que a partir de los 13 años algo pasa en nuestro cerebro que hace que ignoremos la voz de nuestros padres. Esto es ciencia, señores. Luego espero que el doctor Badiola nos diga si puede corroborar esta información. Experto en neurociencia. Bien, pues probablemente, no sé si fue así, porque yo no estaba cuando lo inventaron, pero probablemente es por este motivo, he puesto aquí un montón de cosas y ya no me funciona esto, el chanchillo. Vale, probablemente es por esto por lo que surge el FTS. El FTS es el Family Tracking System y es un, evidentemente, traducido en español, un sistema de traqueo familiar que consiste en una serie de parámetros que nuestros padres o nosotros como padres ponemos en nuestros hijos y que consiste en, como decía, tres parámetros que son tres respuestas a preguntas que nos hacen. Que son, ¿de dónde vienes a estas horas? ¿Con quién has estado? ¿Y qué demonios has bebido? Bueno, a partir de estos tres parámetros podemos traquear hacia atrás lo que ha sucedido durante toda la noche y asumir la responsabilidad sobre lo que hay. Bien, algo parecido a eso es lo que surge del módulo de seguimiento de erizos. ¿Alguien sabe lo que es? Esto no me lo he inventado yo, ¿eh? No es el FTS. Ya sé que estáis pensando que me he inventado el FTS o el módulo de seguimiento de erizos. No me lo he inventado yo, os prometo que esto existe. El módulo de seguimiento de erizos o Archie in Tracking Module o UTM. ¿Vale? Esto es lo que significa UTM. Archie in Tracking Module, módulo de seguimiento de erizos. Bien, ahora que esas, habrá personas que no me conocían antes de esa charla y estarán pensando quién es este imbécil. Bueno, pues aprovecho y me presento. Me llamo Pablo Bratinos. Soy el grupo de Ataliz en Product Hackers. Entonces, voy a quitar esto y igual lo termino haciendo a mano. Soy embajador de marca en el hosting Rayola Networks. Además, piloto el tren este a Chatanuca con mi compañera Ana Cirujano, con la que también comparto como socio la Academia Online 3 y Media School. Y como veis, hay un espacio grande a la derecha de la pantalla que es donde yo voy a colocar mi libro, ¿no? Igual alguno se lo habrá leído ya, ¿vale? Donde hablo, entre otras cosas, de mucho de lo que voy a hablar aquí en la charla de hoy. Bien. Volvamos al Archie in Tracking Module. Que al final y al cabo hemos venido para hablar de esto. Bueno, el nombre este de Archie in Tracking, tan raro, erizo, proviene de la compañía que diseñó, que desarrolló esta tecnología inicialmente, Archie. Esta compañía fue comprada en el año 2004 por Google, que estaba tratando, esta compañía era una especialista en temas de analítica, y lo que estaba tratando de hacer era mejorar el sistema de análisis que tenían en Google Ad, Google AdWords en aquella época, y Google AdSense. De tal manera que la gente que estaba invirtiendo en campañas de publicidad pudiera mejorar el rendimiento de esas campañas, ¿no? Finalmente, aquello terminó transformándose en Google Analytics, ¿vale? De hecho, en Google Analytics ha habido hasta hace muy poco muchos restos de todo esto que pasaba en Archie. El Archie in Tracking Module, esto es la definición, digamos, un poco más oficial. Es un código que se añade a una URL para poder rastrear el tráfico web, que proviene de campañas publicitarias y marketing en internet. Bien, muy bien. Esto seguramente ya lo sabíamos. Asiste en el seguimiento del rendimiento de tu actividad de enlazado y facilita el filtrado y el reporte de los datos. Vamos a bajar esto al suelo. Los enlaces UTM nos permiten conocer con mucha mayor precisión el origen del tráfico de nuestro sitio web. ¿De acuerdo? A partir de ese conocimiento podemos valorar de mejor manera el impacto que han tenido nuestros esfuerzos en el marketing. De esta manera tenemos un modelo de atribución mucho más sólido que nos permite entender mejor cuánto dinero estamos consiguiendo con cada esfuerzo de marketing y modificar el reparto que hacemos a nivel presupuesto de las campañas publicitarias que estemos haciendo. Entender campañas publicitarias como algo mucho más abierto que lo que son las típicas de las campañas de anuncios, ¿vale? Puede ser inversiones en Inbound Marketing o en Email Marketing o lo que sea, ¿de acuerdo? Los enlaces UTM, en definitiva, nos permiten ahorrar dinero y esfuerzo, ¿vale? Nos permiten ahorrar dinero y esfuerzo. Ese es su objetivo. Eso es lo importante. Estos enlaces, estos parámetros UTM, lo que van a hacer es entregarnos una información que nosotros vamos a poder consultar en estos informes de Google Analytics 4 en concreto. El origen, el punto desde el que ha venido el tráfico. Y habrá personas que dirán, joder, estoy utilizando ya Google Analytics 4 y yo voy a un informe que tengo ahí, un informe de adquisición de tráfico y yo ya veo de dónde viene la gente. Yo es que, de alguna forma, soy un gángster de esto del marketing online, ¿no? En cierto modo, es verdad. Si nos vamos a Google Analytics 4, aquí lo veremos, este informe, el informe de adquisición de tráfico, aparece toda esa información. Pero, en realidad, esa información está enmascarada de alguna forma. Fijaros. Fijaros, ha sido muy prometedor ese, fijaros. Fijaros en este detalle. Tráfico directo. Y fijaros que, para un volumen de 731.000 usuarios, 128.000 provienen del tráfico directo. Vamos a ver, por un momento, qué es exactamente el tráfico directo, ¿vale? El tráfico directo son, por supuesto, las visitas directas, gente que está tipeando la URL de nuestra web en la barra de URLs. Además, es todo el tráfico que llega a través de los marcadores de favoritos. Y por dar un pasito más, los enlaces o el tráfico que llega a través de enlaces en e-mails. ¿Vale? Esto hasta aquí es lo que la gente normalmente entiende por tráfico directo. Por supuesto, en esa página web, un 10% prácticamente del tráfico, más de un 10%, no puede llegar solo a través de esto. Es imposible. ¿Ciento y pico mil usuarios en una semana están introduciendo la URL de mi marca? Probablemente no es así. ¿Qué pasa? Que es que ahí en directo también están. Todo el tráfico que proviene de enlaces en documentos, como por ejemplo en PDFs, en catálogos, en cualquier otro tipo de formato, todo el tráfico que llega desde aplicaciones para dispositivos móviles, cuando un usuario está en Twitter, en la aplicación de Twitter, en el cliente de Twitter en el móvil, y hace clic en un enlace y visita vuestra página web, coge Google y dice, esto es tráfico directo. Lo está poniendo en el mismo nivel que la gente que ha introducido la URL. Imaginaros si es, no se puede ser más indirecto. ¿Vale? Y además, todo lo que llega desde sistemas de mensajería como WhatsApp, Telegram, Messenger, incluso este tipo de tráfico ya se ha englobado en un nombre que es dark social. Porque es todo el tráfico que llega desde redes sociales, pero no sabemos que llega desde redes sociales. Fijaros qué cantidad de tráfico está llegando a nuestros sitios y Google nos está diciendo que es tráfico directo. Vamos a ver en qué consiste un enlace, unos parámetros UTM en un enlace. Si tenemos un enlace como este de un producto, añadiendo los parámetros UTM, se convierte en este galimatías, que vamos a tratar de desentrañar de alguna forma. Tenemos, por supuesto, como hemos visto, el enlace del producto. A continuación tenemos un símbolo que indica que todo lo que hay a la derecha del enlace, abajo en este caso, son parámetros informativos que el navegador no tiene por qué interpretar. No hace falta que nuestro navegador lo interprete. Es algo que va para nuestro sistema. De alguna forma le está diciendo, ese parámetro le dice al navegador, que tiene que comportarse como la vaca que mira el tren. Tú tira por ahí con tus parámetros y ya está. Yo voy a mi bola. Bien. A continuación de ese parámetro o de ese indicador, aparece, en este caso, UTM source, UTM fuente. Después aparece un símbolo de ampersand que dice que ahora viene otro parámetro. Tenemos el parámetro UTM medium, de nuevo un ampersand y UTM campaign. Estos tres parámetros UTM son los únicos que son obligatorios. Luego aparecerán, iremos hablando ahora y iremos conociendo otros, pero estos son los que son obligatorios. Vamos a ir conociéndolos de alguna manera. Aparte de esos tres, tendremos opcionales de momento, ID, term y content. Los tres primeros, he dicho que son obligatorios, pero eso no quiere decir que si no usamos uno de ellos, no se vaya a registrar ese parámetro. Sí se va a registrar. De hecho, por ejemplo, hay mucha gente que no utiliza UTM campaign, solo utiliza UTM medium y UTM source y va a Google Analytics 4 y ve los datos. Pero cuando nos saltamos uno, de alguna forma se rompe parte de la estructura. Una cosa es que un informe nos muestre bien la información y otra cosa es que toda otra serie de informes relacionados lo vayan a hacer. Pasa que habitualmente no se ve. En todo caso, yo siempre recomiendo utilizar esos tres y luego, si queremos, meter los siguientes. ¿Qué es lo que nos enseña UTM medium? Pues, evidentemente, el medio desde el que llega el tráfico. UTM source es la fuente. En un caso sería, digamos, un tipo de plataforma y en el segundo, en el caso de source, ya sería el nombre de esa plataforma. Por ejemplo, medium podría ser social y source podría ser Facebook, Twitter, TikTok, lo que queráis. En el caso de campaign, pues, normalmente lo que hacemos es meter el nombre identificativo de la campaña que estamos utilizando para ese enlace. Por ejemplo, rebajas Black Friday, pues, la campaña podría ser rebajas-medio Black Friday. A continuación, tenemos UTM ID, que eso lo que hace, es un indicador normalmente publicitario. Habitualmente, ese parámetro se llena con una especie de matrícula, una especie de identificación numérica de la campaña de publicidad. Se utiliza exclusivamente en publicidad. UTM Term es la keyword que ha lanzado un resultado en un sistema de búsqueda orgánica como Google, Bing, Yahoo, o el que queramos, y son las palabras clave que han disparado ese enlace, donde el usuario luego ha hecho clic. Y UTM Content se suele utilizar para cuando tenemos diferentes enlaces, en diferentes creatividades publicitarias, que tiene normalmente un destino común, UTM Content nos permite distinguir qué creatividad es la que hemos usado en cada momento, hemos usado la que el usuario ha hecho clic. Os dejo simplemente para aquel que luego quiera descargarse la plantilla, perdón, la plantilla de las diapositivas, os dejo dos pantallas con algunos ejemplos de Medium y Source. Esto lo pongo porque luego esto genera mogollón de dudas. Y esto os va a servir de alguna manera un poco como guía de qué opciones tengo y cuando voy a generar una campaña en cualquier plataforma, qué tipo de medio y qué tipo de fuente puedo elegir que siga más o menos un patrón o que siga una estructura un poquito coherente. Podéis poner lo que queráis. O sea, los UTM son libres. No hay algo que sea, es obligatorio utilizarlo, pero no es obligatorio utilizar el nombre que aparece aquí. Pero si utilizáis estos nombres, los informes en Google Analytics tendrán mucho más sentido porque son los nombres de medios y fuentes que utiliza Google Analytics. Pero no es obligatorio que usemos estos. Como os digo, tenemos Medium y tenemos Source. Y aquí, según va avanzando, iréis viendo que aparecen diferentes opciones. Como os digo, podéis crear las vuestras si os sentís más cómodos. Ya el rizo del rizo son los UTM dinámicos. Estos son UTMs que se rellenan por sí mismos. Por ejemplo, para el tema de las campañas de publicidad en Google Ads, para los resultados en búsquedas, pues arriba, por ejemplo, metemos esa llave Keyword y lo que hace es que es la propia plataforma, el propio Google Ads, es el que añade ahí ese parámetro, ese término. En el caso de Meta, pues lo mismo. En el caso de los anuncios de Facebook. AdName, pues será el nombre del anuncio que ha clicado el usuario. Y eso no hace falta que yo lo rellene, sino que es el propio navegador y la propia plataforma el que lo rellena. Es súper cómodo. Pensad que una campaña de Meta, por ejemplo, puede tener perfectamente 200 anuncios y de esa manera no tengo que estar metiendo 200 parámetros, que en realidad serían por 3 o por 4, en cada uno de los anuncios, sino que la propia plataforma se encarga de meter el identificador. Para que luego yo a posteriori pueda ver, independientemente del sistema de atribución y del sistema de analítica de Facebook, dentro de mi web y con mi propio sistema de analítica, de Web Analytics 4, ver cuáles son los anuncios que han generado más conversiones. Ya sabéis que las campañas de Meta y las campañas de cualquier plataforma de publicidad social, lo que hacen es que cada vez que un usuario hace un clic en un enlace y llega a nuestro sitio, hay un pixel que le dice al usuario, perdón, le dice al que ha hecho la publicidad, oye, efectivamente ha llegado este usuario que ha hecho clic en el anuncio, además se ha añadido el producto al carrito, además lo ha comprado, o en el punto que se haya quedado del embudo. Toda esa atribución se hace luego en la plataforma de Meta. Pero nosotros la podemos hacer también en Google Analytics 4 para comprobar que no tiene nada que ver con lo que nos está diciendo Meta que ha pasado. Porque para Meta todo lo que ha pasado por un anuncio de Facebook es responsabilidad de Facebook. Independientemente de que hayamos hecho anuncio, visita al blog, búsqueda orgánica, suscripción de correo electrónico, recibo dos correos, le doy clic a uno y compro, y Meta dice, ¡eh! ¡Has comprado gracias a que yo le mostré el anuncio! Y yo, pero joder, es que han pasado un montón de cosas después, ¿vale? Pues Meta se lo come todo. Meta y Google, los dos. Vamos a ver algunos usos prácticos porque la profundidad, la riqueza de los UTMs normalmente se descubre cuando ves algunos ejemplos, ¿no? Distinguir acciones en una plataforma. Y esta frase tan simple lo que quiere decir es que yo puedo estar, por ejemplo, en Twitter, o en Meta o en cualquier otro sitio, realizando diferentes tipos de acciones publicitarias, y cuando ese tráfico de esas acciones me llega a mi Google Analytics, a mi sistema de analítica, que puede ser cualquier otra plataforma porque UTM es un estándar, lo único que sé es que es tráfico que llega desde Twitter. Y no sé si era el anuncio que había pagado, si es una publicación que dice aislada, si es un hilo, si es la publicación que dice de no sé qué tema o de este otro, no sé cuál ha llegado. Entonces, si lo que yo tengo es que para cada uno de esos tipos de publicaciones he generado unos diferentes parámetros UTM, podré identificar exactamente a qué acción en Twitter se corresponden esas conversiones. Rastreo de clics en una app. Como hemos visto antes, las apps no dejan, de alguna forma, un rastro de fuentes y medios. Si yo en las apps ya lo coloco así, cuando nosotros estamos desarrollando una aplicación y voy a poner un botón para hacer no sé qué historia, lo que hago es que ese enlace con ese botón ya lleva a nivel de desarrollo los parámetros UTM. Trackeo de documentos offline o QRs. Fijaros la fricada que tengo con esto, que cada vez que durante la pandemia iba a un restaurante a ver la carta del restaurante con un código QR, siempre iba a mirar si tenía enlaces UTM. Con la esperanza de encontrarme un bar o un restaurante que estuviera trackeando para distinguir qué personas estaban utilizando los códigos QR para ver los menús y quiénes no. Para ver si después de la pandemia merecía esto. Ahora las mesas de los bares de las terrazas están todas llenas de QRs borrosos y a veces igual descubres que merece la pena seguir trabajando en esa línea. Pobres QRs, tío. Han tenido como una segunda juventud, pero ha sido apenas un chispazo. Qué pobres. Rastreo de campañas de email o firmas. Todo el mundo tiene una firma de correo en su email con un enlace. Pues vamos a empezar a jugar a partir de ahora, a ver, a hacer clic y a ver cuántos de esos tienen enlaces UTM en la firma. ¿No os molaría saber cuál es el porcentaje de uso que hace la gente que recibe vuestros correos de esos enlaces para quitarlos si no los usan? Porque los correos serían más ligeros, más rápidos. Si no los usa nadie, ¿para qué los vamos a poner? En diseño y en marketing, todo lo que no funciona, sobra. Tráfico desde eventos, por ejemplo, desde aquí. Si vamos a publicar enlaces en una página de una WordCamp porque soy un sponsor, me gustaría saber si cuando la gente viene a la WordCamp hace clic en el enlace y me vienen a visitar. Y me gustaría saber si vienen de la WordCamp de Zaragoza o vienen de la WordCamp de Sevilla o vienen de la WordCamp de Irún. Cuando llegan, mirad, hay un sponsor que siempre exige, en mi experiencia, que los enlaces que colocamos en las webs de las WordCamp siempre vayan con sus enlaces UTM. Y es Sticker Mule, los de las pegatinas, los guapos. Que, por cierto, no tengo nada con ellos, pero son unas pegatinas acojonantes. O sea, la quitas de la pantalla del ordenador y te arranca toda la carcasa. Es increíble. Es una cosa alucinante. Bien, pues ellos utilizan enlaces UTM para saber si de alguna forma funcionan esos enlaces. Enlaces de afiliados. WordPress tiene un montón de sistemas de trackeo de afiliación. Cuando estamos trabajando con personas que están recomendando nuestros productos a cambio de ventajas en la compra de los mismos, pues podemos saber no solamente si están vendiendo, que eso ya lo vamos a saber, porque normalmente el sistema de afiliados ya atribuye esa venta, pero queremos saber si están generando tráfico de verdad. Y campañas de test AVE. Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Bueno, cojo dos enlaces UTM distintos, dos parámetros UTM distintos, lanzo dos versiones del mismo botón, del mismo enlace, del mismo texto, lo que sea, y luego mediante esos enlaces me hago una prueba para ver cuánto tráfico ha llegado y cuánto de ese tráfico ha convertido en cada una de las dos versiones. Un test AVE súper simple sin tener que contar con Google Optimize o ahora que va a desaparecer Google Optimize, cualquiera de las herramientas alternativas que hay para test AVE, que son súper caras la mayoría, menos alguna solución de la que he hablado muchas veces yo sobre WordPress. Y rastreo de landing pages. Las landing pages normalmente, digo, cuando se utilizan a nivel campaña publicitaria, normalmente no son accesibles desde el sitio a raíz de nuestro negocio. Generalmente solamente se puede llegar a ellas a través de enlaces externos, ¿no? Porque queremos llevar un determinado tipo de tráfico. Esas son unas muy buenas candidatas para el uso de enlaces UTM. ¿Cómo podemos crear un enlace UTM? Porque lo hemos visto que era, de alguna forma, un pequeño galimatías, ¿no? Y aunque lo podemos tipear a mano, simplemente, bueno, metemos el símbolo de interrogación, UTM barra baja source, igual, pongo el parámetro. Bueno, es sencillo, pero es verdad que se pueden cometer errores. Entonces, hay una herramienta interesante de Google, que es el UTM Builder, que nos ofrece dos versiones. Una a la de la izquierda es para crear enlaces UTM convencionales y la otra, la segunda, es para crear enlaces UTM a la Play Store, ¿vale? Para el tema de descarga de aplicaciones para móvil. En los dos casos, es simplemente un formulario, muy sencillo. Te va diciendo cuáles son los parámetros que son obligatorios con un asterisco. Si no quieres rellenarlos, no los rellenas. No es el típico formulario que si no, no se puede enviar. Y una vez que hemos completado esos parámetros, que está muy bien, porque vienen algunos ejemplos, entonces es más fácil seguir un poco la línea. Finalmente, nos saca una URL completa con todos los parámetros y además la opción de utilizar el acortador de URLs de Google. Con lo cual, nos quitamos una pequeña pega que hay mucha gente que no le gusta, que es tener URLs muy feas, muy largas, todas llenas de parámetros. Y a veces, llenas con parámetros, y esto es una cosa que me hace hasta gracia, que cuando la gente nos ve y dice, porque son parámetros muchas veces en las que viene incluso el público objetivo al que está destinado el enlace UTM. Entonces, tú te ves reflejado en el enlace y dices, ¿qué es esto? Imagínate, ¿el enlace para calvos? Es como un poco feo, ¿no? O alguna cosa de esas. Entonces, siempre corremos esos riesgos y a veces, fijaros, porque es un deporte muy bonito ver los enlaces UTM, ver los comentarios que se van poniendo. Otras veces son cosas que no se entiende nada de lo que es. Pero muchas veces se ven cosas cachondas. Luego, por cierto, a ver si me acuerdo de contaros una curiosidad con esto. Bien. Luego volveremos un poco sobre ese tema. ¿Qué aporta GA4, Google Analytics 4, para todo el tema este del universo de los enlaces UTM? Bueno, pues de momento nos aporta tres nuevos UTMs, tres nuevos parámetros. UTM Source Platform, Creative Format y Marketing Tactic. El primero de los tres es el único que ahora mismo está pintando una dimensión en Google Analytics 4. Los otros dos, aunque se registran y van a todo el sistema de almacenamiento de datos de Google Analytics 4, no tienen todavía una dimensión creada específica. Si los queremos utilizar, tenemos que crear nosotros esa definición personalizada, esa dimensión personalizada, y entonces lo podremos ver. Yo creo que se autoexplican bastante bien. Source Platform es, por ejemplo, cuando estamos trabajando en una plataforma publicitaria que tiene diferentes servicios dentro de esa plataforma, pues podemos identificar si es Google Ads, pero es la versión o el tipo de publicidad que esté utilizando dentro de esa herramienta. Creative Format es, si estoy utilizando, imaginaros en Display, por ejemplo, que estoy haciendo banners con diferente formato, intercity, rascacielos, lo que sea, lo que hago es meter un diferente parámetro Creative Format para cada uno de ellos y ver cuál es el formato de esos banners que mejor está funcionando. Y Marketing Tactic, pues se identifica de alguna forma, por ejemplo, imaginaros que estoy utilizando email marketing, inbound marketing, lo que sea. Está guay porque de alguna manera, a mí este me gusta mucho, estoy esperando, bueno, si lo quieres usarlo puedes crear la dimensión, pero creo que en el momento que aparezca directamente los informes, se va a hacer más famoso, porque fijaros que guay me permite, por ejemplo, a final de un año, me va a permitir comparar las diferentes estrategias de publicidad o de comunicación que he tenido y ver cuáles de ellas han rendido mejor. Es decir, si el presupuesto que estoy destinando, por ejemplo, a copywriters que están escribiendo artículos, o redactores que están escribiendo artículos en mi página web, o las campañas de publicidad, o cualquier otra cosa, puedo comparar esas estrategias y ver cuál es la que está rindiendo mejor, la que está consiguiendo más ventas de forma relativa. Creo que es interesante porque normalmente la gente no tiene esa visión tan global por secciones de sus campañas para saber qué es lo que mejor funciona y lo que no. Entonces, yo sé lo que me estoy gastando en redactores, sé lo que me estoy gastando en la gente especialista en paid, y sé lo que se está gastando la gente que está trabajando, yo qué sé, en cualquier otro área. Pero nunca sé si a ese nivel me está rindiendo o me está sacando lo que yo esperaba. ¿Cómo analizamos estos UTMs que he comentado ahora precisamente? Bien. Os he dicho que algunos de ellos ya generan dimensiones personalizadas. Las que hemos tenido siempre son estas cuatro, fuente y medio de la sesión, medio y fuente de manera separada, digamos. La primera es combinada y campaña de la sesión. Y en Google Analytics 4 los tenemos en adquisición, en la familia de informes de adquisición, dentro de adquisición de tráfico. Vamos a verlo. Antes lo hemos visto un poco con el fantasma, con el gaster del marketing online. Bien, aquí simplemente en este subinforme y buscando siempre arriba la dimensión principal que quiero utilizar. Normalmente cuando cargamos el informe aparece esta de grupo de canales preterminado. Ahí, al desplegarlo, me salen todas estas opciones. Ya veis las que acabamos de comentar un poco ahora. Del mismo modo, ahí vamos viendo diferentes opciones, o sea, diferentes despliegues. Y este es uno de los nuevos, ¿no? La plataforma que estamos utilizando, el source platform. ¿Vale? Este es algo que no lo teníamos hasta ahora, hasta ahora en Google Analytics 4. Y después puedo añadir, aquí lo vemos, una dimensión secundaria para combinarla con esta de aquí, donde sí que tenemos las opciones de fuente de tráfico, término, que es, recordad, que las de término es la que estábamos utilizando con los keywords que estaban lanzando mis anuncios. Y si no, la de contenido, content, ¿vale? Que me permite, de alguna forma, comparar diferentes creatividades, por ejemplo, ¿no? Aunque eso, ese uso va a venir más con la nueva UTM que hemos visto. Estos son los UTMs obligatorios y las dimensiones que se generan en Google Analytics 4. No los voy a repasar, pero simplemente para que veáis que están todas esas opciones ya reflejadas y que en los informes predefinidos ya están disponibles. No hay que hacer ninguna pirula rara. Cosas que me suele preguntar la gente cuando estamos trabajando con UTMs. Algunas preguntas son como muy tontas, pero son muy interesantes. Da igual el orden de los parámetros. Si hay una serie de parámetros obligatorios y otros no, ¿da igual el orden? Sí, efectivamente, da igual. Podéis ordenarlos como vosotros queráis. Sí que os recomiendo hacerlo siempre de una forma que tenga cierta lógica para vosotros, sobre todo si os estáis rellenando a mano, ¿no? ¿Tiene influencia en el SEO? ¡Bum! Y aquí habrá gente que dirá, ¿por qué iba a influir? Bueno, pues hay gente que cree que cuando yo creo un enlace de ese tipo, depende del contenido que aparezca en los UTMs, Google podría leerlo y decir, hostia, esto igual es un enlace pagado. Recordad que los enlaces pagados, cuando yo, por ejemplo, contrato a un redactor, hace un artículo para ponerlo en el blog de Nahuay y que genera tráfico al mío, típico ghost post en el que estamos pagando para que aparezca. Claro, ¿y yo cómo sé que el tráfico me está llegando del blog de Nahuay es un tráfico que me está convirtiendo? Pues que pongo enlaces UTM. Y en esos enlaces UTM, pues igual, el tipo de parámetros que pongo, de alguna forma podría revelar que yo he pagado a Nahuay por ese enlace. Y hay gente que dice, es que los enlaces pagados, Google los ha penalizado siempre. No aportando, digamos, los elementos que Google da para mejorar en la autoridad de un dominio, ¿no? O de una página. Bueno, pues según Google, no es así. Ahí no les da igual. De hecho, este es un tuit de John Muller que dice que los enlaces con UTM son solamente enlaces. No quiere decir que sean enlaces pagados. Esto lo dice John Muller. ¿Quién no se lo cree? ¿José Ramón no se lo cree? Yo no sé si me lo creo o no me lo creo, pero me parece que eres un tío valiente. Yo sí me lo creo, pero me hace sospechar. Yo creo que sigue dependiendo de lo que ponga en el parámetro. Google normalmente tampoco revela siempre mucho sus cartas. ¿Son sensibles los parámetros UTM a mayúsculas y minúsculas? ¿Qué creéis? Levantad la mano los que creéis que sí. Levantad la mano los que creéis que no. Los que creéis que no, ¿por qué? Porque muchas veces cuando ponemos una URL da igual que estén mayúsculas o minúsculas, ¿verdad? Lo que pasa es que los parámetros no forman parte en sí de la URL a nivel de tráfico, a nivel de a dónde estamos llegando al servidor. Entonces, en este caso, sí. ¿Por qué? No es un tema de navegador ni un tema de URL. Es un tema de Google Analytics. Para Google Analytics sí que es case sensitive, sí que importa si son mayúsculas o minúsculas. De hecho, me gusta pensar que sí. A mí me gusta pensar que todo en esta vida es importante que sea con mayúsculas o minúsculas porque no es lo mismo que yo os diga que la semana que viene voy a la WordCamp de León que que os diga que voy a ir a la WordCamp de León. Y aquí la diferencia siempre estará en las minúsculas. Siempre me gusta decir que en internet hay que escribir como si estuviera escribiendo una carta de amor. Y ahí siempre utilizaríamos mayúsculas, minúsculas y todo eso. Bien. ¿Es lo mismo que esto? ¿Que G-Clid y F-B-Clid? Bueno, es algo parecido. Esto también es un sistema de tracking también como el FTS y como el tracking de seguimiento de erizos, pero es propio de Google Ads y de Facebook Ads o de Meta Ads. ¿Vale? Pero en el fondo es lo mismo. Lo que pasa que no es un estándar. Fuera de esas plataformas yo no lo puedo leer. Es un chorizo de caracteres que para mí eso sí que es un galimatías de verdad y no puedo compararlo con nada. Es una información que no puedo utilizar. Pero es verdad que su funcionamiento es muy similar al de los UTMs. Se analizan solamente de manera interna. Vamos a ver unos consejos rápidos. Nunca uséis espacios ni caracteres especiales. ¿Vale? Cuando hablo de caracteres especiales, pues cosas tipo ñ y cosas así no las utilicéis en los parámetros. Tampoco utilicéis aperturas de símbolo de interrogación. Lo ideal es utilizar solamente aquellos caracteres que se admiten a nivel de URLs, normalmente caracteres anglosajones. ¿Vale? Esto nos va a evitar errores y en muchas ocasiones nos va a evitar URLs todavía más feas, con símbolos de tanto por ciento y cosas así. ¿Vale? Es verdad que el objetivo del enlace no es que la gente lea los parámetros, pero si es un parámetro todavía más raro, se provoca un efecto, si el usuario está viendo el enlace, se provoca un efecto de, hostia, no voy a hacer clic en ese enlace, pero tiene unas cosas súper raras. ¿Sabe Dios si me va a poseer un demonio o si le hago...? ¿Verdad? Porque la gente está muy asustada con estos temas de la seguridad. Es normal. Yo creo que nos pasa a todos. Ves un enlace muy raro y dices, madre mía, no hago clic ahí ni loco. Pues esto podría pasar un poco así, ¿no? Me van a hackear la vida si entro ahí. Entonces, en su lugar, cuando queremos utilizar o queremos separar cadenas de texto, yo recomiendo utilizar guiones o incluso guiones bajos. ¿Vale? A veces, y esto ya es un poco tiquismiquis de la parte un poco de la gente de marketing, sucede que cuando tú quieres generar parámetros UTM que luego los informes se vean bonitos, algo que se suele hacer es que, bueno, tú lanzas el parámetro, sale como se le ocurrió a la persona que creo que es enlace UTM, llega a los informes, tengo un guirigay ahí de nombres que alucino y me tengo que hacer convertir en las dimensiones, meterlo a través de tablas de conversión para cambiar un nombre por otro, cosas un poco complejas para conseguir que los nombres sean lo suficientemente bonitos y autoexplicativos para que cualquiera pueda entender el informe. Y a veces tiene que ver eso con, por ejemplo, cuando vas a meter dos palabras, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo lo que quiero es poner una fuente que sea Facebook Campaign y no quiero que sea Facebook Guión Campaign, quiero que luego los informes sea Facebook Espacio Campaign, la forma de conseguirlo es utilizando el símbolo del más. Con eso conseguiremos un espacio, ¿vale? Y los nombres tendrán, pues, visualmente serán también más agradables, incluso más interesantes de leer después en otros informes. Esto es algo que me lo he encontrado mucho. El otro día me lo encontré en una web que se gasta 250.000 pavos al mes en Google Ads y que tiene un follón de landing pages por dentro increíble y tal. Y resulta que estaban utilizando enlaces UTM para justificar el tráfico que llegaba desde landing pages a las páginas de compra, las páginas de producto de su negocio. Pero es que esas landing pages ya estaban en su sitio. Y cuando lo que hacemos es, cuando metemos un UTM en un enlace interno, imaginaros que llega alguien a la landing page, pum, y llega desde, por ejemplo, una campaña de Google Ads y aterriza en la landing page. Llega a la landing page y hace clic en comprar y va a la página de producto y compra. Si yo solamente he metido enlaces UTM en la fuente original, llega a la landing y de la landing llega a la página de producto y compra, atribuyo la venta al anuncio de Google Ads. Perfecto. Pero cuando alguien llega a la landing page y en la landing page le meto otra fuente y otro medio, pierdo la anterior. Por lo tanto, todas esas conversiones estoy atribuyendo a la landing. Sí, claro. Pero todo el tráfico que ha llegado a la landing, ¿cómo ha llegado? Y sucede que esto, además, rompe las sesiones de los usuarios. Cuando Google detecta una nueva fuente y sesión para Google, en ese momento empieza la sesión. Y todo lo que ha estado pasando en la landing no tiene ninguna relación con ese segundo clic. Por lo tanto, nunca utilicéis UTM en enlaces internos, aunque como que dices, ah, es que puedo meter un montón de información que me interesa. Ya, pero es que ya la tienes. Podéis utilizar el informe de exploraciones, el GA4, que precisamente lo que hace es ver, podemos ver todo el trackeo desde que llega a la landing page, cómo ha ido a las diferentes páginas de producto y se ha comprado o no. No hace falta meter los enlaces UTM, ya tenemos esa información. Bitly, el acortador de enlaces, no es el único, pero muchos acortadores de enlaces utilizan también los sistemas UTM. De hecho, esto es algo que era natural. Ah, yo tengo un chorizo de enlace feísimo, lleno de cosas que no quiero que la gente lea en principio. ¿Y cómo hago para que los enlaces, luego en la barra de URLs cuando se cargue se va a ver, pero cómo hago para que los enlaces no se vea? Pues me lo llevo a Bitly y lo comprimo. Bitly, sabiendo que esto estaba sucediendo así, bueno, pues me voy a hacer fuerte ofreciendo esa posibilidad. Y entonces lo que hago es crear mi propio sistema de UTMs o mi propio constructor de UTMs en la plataforma, ¿vale? Y además, permito que la gente haga cierto seguimiento analítico, el número de clics que recibe cada uno de los enlaces acortados y todo eso. Una cosa que ha metido relativamente de forma reciente Bitly es esto, que es ya un creador de códigos QR. Por lo tanto, el código QR ya tiene el enlace de Bitly que acabo de crear y todo es una misma plataforma. Yo ya sé que no es la revolución del marketing, pero creo que es súper cómodo. Luego, a plan curiosidad, pues simplemente aquí, por ejemplo, podéis añadir vuestro logo o lo que queráis, con la versión de pago de Bitly. Una cosa que a mí me gusta mucho de hacer con Bitly es que podéis utilizar dominios personalizados. Es decir, no tenéis por qué utilizar bit.ly barra el código que sea, sino que podéis coger un dominio que son muy baratitos, un dominio cortito, si lo encontráis, lo vinculáis a vuestra cuenta de Bitly y acortáis los enlaces con vuestro dominio. Por ejemplo, yo tengo este, para 3 y media, para la agencia, 3im.es y luego le meto aquí la segunda parte de la URL y lo que yo quiera. Con lo cual, puedo hacer enlaces mucho más guapos. 3 y media punto es barra vczaragoza23. Y ahí se descarga la presentación, por ejemplo. ¿Vale? Creo que queda bastante bien y dentro le meto todos los enlaces, todos los parámetros UTM que yo quiera. Consejo de ninja. Organiza todos tus enlaces. Esto sí que es un consejo de ninja total y ahora vais a ver por qué. Me pongo las gafas y voy a intentar ver algo. Bien. Para hacer esto, lo único que necesitamos hacer es crear una Google Sheet. Esta, por ejemplo, es una de la que podemos utilizar. Ahora la voy a abrir un poco para la que veamos con más detalle porque ya sé que aquí se ve muy pequeño. Pero la idea de todo esto es, en mi organización, yo no soy el único que utiliza enlaces UTM. Tengo un montón de compañeros en la empresa, los del departamento de marketing, los escritores del blog, los de tráfico, de pagado. Todos están utilizando enlaces UTM. Y cada uno usa los enlaces UTM como le sale del higo. Hay uno que pone que el medio es tal, otro que pone que la fuente es tal. Llegas a los informes, te encuentras todo disgregado, no hay Dios que entienda nada. ¿Cómo ponemos un poco de orden y criterio en esto? Creamos una hoja de cálculo, ponemos en un lado los enlaces, en otro lado los enlaces con los UTMs y que todo el mundo utilice siempre los mismos medios y las mismas fuentes. Y ya está. Con eso vale. Esto es muy sencillo y con eso vale. Y es una hoja de cálculo compartida en la que toda la organización tiene acceso. Y luego ya si te pones ahí un poco pijo, pues hacemos cosas guays. Este documento que os acabo de enseñar, que ahora lo vamos a abrir, lo podéis descargar desde este código QR creado con Buildy con sus enlaces UTM de la huelga de Zaragoza. Entonces, si queréis, espero unos segundos. Y el que no, si queréis, pues copiáis la URL o le hacéis una foto, lo que queráis, luego lo veis. Espera un segundito. Correcto. Correcto. Incluso cuantes han compartido el enlace y lo han descargado sin estar en la workaround y todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Me pongo ahí en plan ninja y igual publico un articulillo con eso. Vale. Venga, ya estamos. Bien. One more thing. No, pero one more thing me lo guardo para después de que hayamos visto esto. Vamos a ver el informe en un momentito. Vale. Vale. Aquí lo tengo. Voy a ampliar un poquito aquí para lo que veamos un poquito mejor. Yo creo que así ya se ve bien, ¿no? Sí. Vale. Mirad, vamos a hacerlo de una forma muy simple. Os enseño un poco cómo funciona. Porque esto, además, esto es open source total. Lo voy a dar con todo lo, cuando entréis al documento, lo podéis copiar, utilizarlo y añadir cualquier mejora y me la decís. Añadimos la fecha del documento que vamos a generar ahora y añadimos la URL. Por ejemplo, zalagoza.vorkan.org. Vale. Cuando yo añado aquí una URL, la siguiente celda lo que hace es un cálculo y carga para comprobar si la URL está correcta. Porque una cosa muy guapa suele ser que te creas un enlace con sus parámetros UTM, lo publicas y, hostia, que la URL la había puesto mal, la original. Y está en una URL original con todo el chorro. Entonces, aquí, de alguna forma, mira, carga la web y te devuelve, si hay un error, te devuelve el código de error. Y si no lo hay, te devuelve una respuesta a 200, que es que la URL carga correctamente. La siguiente celda es la que se suele utilizar para que ya hemos publicado el enlace acortado. Nosotros lo que hacemos es, se mantiene en rojo y en el momento que ya se ha utilizado en internet, lo marcamos en verde para saber que ya se puede hacer tracking de esa URL. Siguiente, campaign ID. Si tengo un identificador de campaña de cualquier plataforma, lo meto. Nombre de la campaña. Esto es el campaign, ¿vale? UTM campaign. Pues aquí sería, por ejemplo, vamos a poner aquí WordCamp. A continuación, medio de la campaña. Y aquí lo que tengo es un desplegable con todos los medios que nosotros utilizamos para que todo el mundo utilice los medios siempre y nadie lo escriba mal. ¿Vale? Pues, por ejemplo, referral. Fuente de la campaña. Pues, yo qué sé. Pues, vamos a poner aquí lo que sea. No voy a meter más parámetros, contenido, todo eso, eso los obligatorios. Vale. Ahí ya tengo, se me ha generado en la celda esa, se han concatenado todos los source, todos los UTMs, perdón. Y ahí lo tengo, ¿vale? Y en la siguiente, vuelvo a tener el enlace. Y lo que hago es, tenemos añadido aquí una extensión, que es el acortador de Bitly. Ahora, lo que pasa es que tengo muy mala conexión porque estoy con el móvil. Se me cargará a la derecha un módulo en el que simplemente le doy clic y me acorta la URL. Utiliza mi cuenta de Bitly y me la corta. ¿Vale? Ahí lo está intentando. Bueno, confiad en que es así. ¿Vale? Y finalmente lo que tengo es una, bueno, se me está desbordando ahí, pero lo que tengo a la derecha es simplemente un blog de notas para que cualquier comentario que yo creo que añadirle a esa URL, por ejemplo, oye, vigilad esto porque es una campaña de no sé qué o esta URL forma parte de una estrategia más compleja de no sé qué. Cualquier nota que yo quiero que el que venga por detrás de la agencia tenga un poco esa información, ¿no? Y ya está. Así de sencillo. Y todo esto se queda aquí en un histórico con sus 5.000 columnas, con todo el histórico de todas las URLs. Incluso si queréis, podéis ir luego añadiendo, esto depende un poco del funcionamiento que tengáis con vuestras campañas, podéis añadir los resultados, la cantidad de enlaces que se hayan que ha recibido clic, la cantidad de conversiones, lo que sea a nivel un poco ya más de información. Volvamos aquí. One more thing. Comentábamos al principio el tema del FTS, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir al after party. Me gustaría recalcar un poco lo que ha comentado antes José Ramón Padrón, de que colaboréis con las comunidades. Esto que vamos a hacer ahora también es parte de comunidad, el tema del after party. Pero no olvidéis, antes de ir al after party, apagar el FTS, porque luego pasa lo que pasa. Entonces, vamos a eliminar todos los módulos de seguimiento que tengamos familiares y vamos al after party y hacemos el beat working, ¿vale? Nada más. Muchas gracias. Un placer. ¿Preguntas? Sí. Vamos a ver. ¿Me da tiempo de preguntas? Sí. Sí. Voy. Vamos. Hola, Pablo. Hola. Javier, es que quiero las gafas, ¿sabes? Y ahora te las mando. Cuando vea la pregunta, si me la sé. Bueno, yo quería preguntar, a ver, todos los UTM saltan, para que no sea la propia URL, con un interrogante, si se sigue utilizando lo de poner la almohadilla o numeral para que no provoque ese duplicado de URL, o es mala práctica, o qué opinas de... No es mala práctica, no hay ningún problema. Si quieres, lo puedes seguir utilizando. Funciona, sí, sigue funcionando igual. En realidad, la tecnología no ha cambiado nada en todos estos años. Lo único que tenemos es que se han añadido estos nuevos UTMs y ya está. Y luego es verdad que sí que hay algunas plataformas que utilizan ya códigos y parámetros un poco más complejos, pero son exclusivos de su plataforma. Y no respetan ningún otro tipo de estándar. Pero sí, sí, no hay problema, se puede seguir haciendo. Gracias. ¿De qué color la quieres, negra o amarilla? Negra yo creo que mejor. Gracias. A ti. Tengo unas rosas súper guapas, ¿eh? Yo no quiero comprar preguntas, pero... ¿A ti te gustan las rosas? Pues pregúntame algo. Venga, pregúntame algo y te blando las gafas rosas. Hola. Hola. Has hablado antes de hacer test AVE, que has hablado en numerosas ocasiones de una herramienta y ahora no has dicho. Sí. Me gustaría preguntarte cuál es. Me alegra que me hagas esta pregunta. Veo que he sembrado bien. Bien. Vale. Mira, tenemos... Hay una cosa que... Tenemos una suerte inmensa de trabajar con WordPress, porque tenemos algunas... Es verdad que hay herramientas... Hay tecnologías web súper avanzadas y súper interesantes, como era Google Optimize, cuyas alternativas... Normalmente son alternativas de pago bastante caras. Por ejemplo, Optimize League, que es un poco el líder en el sector, es carísimo. Oh, voy a decir carísimo. Voy a decir de muy alto precio, ¿vale? Pero luego hay una herramienta que, siendo de pago también, es bastante más asequilibriada, más especializada en WordPress. Y se llama Nelio Avetesting. Nelio Avetesting. Es un plugin para WordPress desarrollado por un equipo catalán, que son muy buenos programadores. Y desde mi punto de vista, es la mejor estrategia o la mejor herramienta para hacer Avetesting con WordPress. Funciona muy bien. Tiene, además, todos los calculadores de significancia, que hace que los test sean fiables. Pero, además, tiene una cosa que, para mí, es la hostia, que es la única herramienta que lo tiene. Que es que, normalmente, las herramientas de Avetesting funcionan como una capa por encima de la web. En este caso, está dentro del propio WordPress. Y cuando tú creas dos... Tienes el control, que es la versión original, y luego creas una variante, que es la hipótesis que quieres demostrar, cuando tú terminas el experimento y, por ejemplo, descubres que la que ha ganado es la hipótesis, haces un clic y la hipótesis se convierte en la versión de producción. Con un solo clic. Y eso es la leche. Porque alucinaríais los tiempos de espera que hay en muchos proyectos, entre que gana un experimento y termina pasando producción, pasa un montón de tiempo. Es verdad que, normalmente, los experimentos se experimentan muy rápido y, digamos, que las versiones no son de ser versiones definitivas. Pero si lo hacemos nosotros en WordPress, que es más fácil que sí que sea una versión más o menos acabada, con un clic la tenemos en marcha. Es la leche. ¿Vale? Vale. Y una segunda pregunta. Las gafas van de una en una. Va a ser un proporcional. Mira, en tu Google Sheet, cuando miras la verificación y te da un 200 o un 404, si lo tendrías mal, ¿eso lo puedes excluir de alguna manera respecto a la analítica que te da luego el informe? No, eso sí te ha gustado. O sea, pues tu script o lo que tengas ahí te va a visitar la página, ¿no? Sí. Y entonces decirle al informe que te diga que esas visitas... Pero es una visita, ¿eh? Vale. A una vez. Vale, vale. Sí, sí. No hay problema, sí. Hola, Pablo. Hola. Dime, dime. Voy. Nada, que esa no la he encontrado en tu libro, así que te la pregunto. Lo de las UTM, en el caso que tengas varias... Te digo, en el caso de veces que tienes varias webs o cada una tiene su analytics y tú simplemente estás como de puesto de control. ¿Sirven redirecciones? Es decir, que no sé si me entiendes. De tener otro dominio, puente como de redirección y de ahí se redireccionan cada una a los links. Entonces, en esas redirecciones no funcionan. No, la redirección no hereda los parámetros del enlace anterior. El enlace con el que llegas es el que tiene que tener los enlaces UTM. Vale. Si tienes el enlace final. Sí, sí. Vale. Muchas gracias. Ahí va. Por todo. Vale. Pablo. Líber, Charles. Buenas. Oye, una cosa que he visto y me ha crujido un poquito... O sea, me ha crujido. Me ha dejado un poco loco, ¿vale? Sí. Hablabas al principio, vale, para, por ejemplo, sobre todo para keyword o para content, el ponerle parámetros, ¿no? El parámetro keyword y tal. Y decías, no, esto, por ejemplo, para la publicidad. Bueno, normalmente no se lo pones porque son dinámicos. Porque normalmente los utilizas solamente para las campañas de ads. Claro, claro. Ahí está la cosa, decías, para las campañas de ads. Sí. ¿Cómo gestionas eso con el etiquetado automático? O sea, tendrías que desactivarlo, entiendo. Es uno u otro. O sea, tendrías que desactivarlo. Sí. Y... Es que el etiquetado automático tampoco es tan antiguo, ¿eh? Ese es el tema. Ya. Es que el parámetro este existía antes que el etiquetado. Era lo que se utilizaba en lugar del etiquetado automático. Claro. Y en general, ¿qué sería mejor? ¿Seguir con el automático? Pues, tío, no sabría decirte. Hay proyectos en los que nosotros estamos utilizando el etiquetado automático en la mayoría de los proyectos. Y luego hay algunos que no sé decirte por qué, porque yo no soy especialista en paid. Estamos utilizando este etiquetado un poco con el etiquetado dinámico, por decirlo de alguna manera. No automático, sino dinámico. A mí me parece que lo que tiene sentido es el etiquetado automático porque normalmente lo que es el análisis de lo que está sucediendo lo vas a hacer en el propio Google Ads. Entonces, si tienes conectada la propiedad de Google Analytics 4 con Google Ads, sí que te vas a llevar también toda esa información. La vas a entender perfectamente. Pero casi siempre, digamos que el ROAS de las campañas y todo eso lo vas a estar midiendo normalmente en la plataforma de publicitaria. Entonces, yo apostaría normalmente en el caso de las campañas de edad por el etiquetado automático. Vale, gracias. Pero no soy un especialista en paid y entonces no puedo tampoco justificarlo, pero... Vale, vale. Gracias. Simplemente por aclarar, el etiquetado automático era el GLCID que comentabas tú antes. Sí, sí. Ahí va. Vale. Buenas, Pablo. Pablo, acá. Aquí. A ver, Gustavo. Una breve. No sé si tiene sentido las cuadrenas UTM con Google Maps. ¿Para un Google Maps? Sí, por supuesto. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Te refieres a los enlaces, por ejemplo, que tengas en Google My Business? Sí. ¿Que salta en Google? Sí, sí, por supuesto. Que puedas, sí, ¿no? ¿Cómo lo implementarías ahí? Sí, porque ahí date cuenta que la fuente que te va a salir es Google. Todo lo que venga a cosas, por ejemplo, Google Docs, búsqueda, la fuente siempre es Google. Entonces, te va a permitir distinguir qué plataforma de Google es la que estamos hablando. Sí, sí. Tiene todo el sentido del mundo. Sí, porque está muy... Claro, pasa con todas esas plataformas que tienen un mogollón de posibilidades. Usted, no tiene nada que ver que te venga de búsqueda orgánica o de no sé qué, que te esté viniendo de la búsqueda Google Maps. Claro, claro. Sí, sí, tiene mucho sentido. De hecho, por defecto, yo etiquetaría todo. Todo enlace que se genere etiquetado con parámetros UTM. Al final, esa información siempre nos va a venir bien en algún momento. Pablo. Más que una pregunta es un comentario. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No, yo me he quedado con ganas de que contaras la anécdota. Si consideras que hay tiempo para contarla bien y si no, pasamos a la siguiente. ¿Qué anécdota? ¿Que no me acuerdo? ¿Has dicho si hay tiempo? Ah, sí, 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 sí. Hostia, es que esto es muy curioso. Esto sí que es de ninja, tío. Resulta que una vez investigando unos informes y tal, estábamos viendo por los parámetros y tal y normalmente tú ordenas siempre los parámetros por el orden, digamos, decreciente, ¿no? Por aquellos parámetros que más se han repetido porque son los que más te llama la atención. Al final, si tú utilizas muchos UTMs, te salen informes con muchas páginas y luego al final en las últimas páginas se quedan enlaces que normalmente tienen los parámetros UTM mal y te diste cuenta y lo corregiste pero se han quedado en el informe o cosas raras o gente que está utilizando parámetros que te los carga a ti que no sabes muy bien por qué y ahí resulta que ordenando el informe al revés por accidente hubo ahí como un parámetro UTM que me llamó la atención y era un parámetro en el que el medio y la fuente era llámame y un número de teléfono. Y hostia, y era un móvil, tío. Y llámame y un número de teléfono y dices y llamamos. Sí, sí. Y sabéis esta gente que son traffickers y ¿cómo se llaman? Estos que hacen que ponen en el perfil de LinkedIn que son closers de ventas de alto impacto y cosas pues era una cosa de esas. Y llamamos y le dije hostia, tío, muy ninja, ¿eh? Te odio a muerte eres un asqueroso pero muy ninja me pareció la hostia. Llámame y un teléfono pero ¿quién se hubiera resistido, no? También me dio un poco de miedo, ¿eh? Porque dije hostia, claro, luego se le queda nuestro teléfono detrás a ver este tío un poco sí, a ver si me va a hackear la vida también, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, eso. Pero me pareció muy interesante, tío. De hecho a los que hayan leído mi libro pongo ese reto a la gente de que mediante los enlaces UTM me manden mensajes y que aquellos mensajes que sean más cachondos les daré un poco de eco y mira, los podía haber puesto no he mirado recientemente pero lo podía haber puesto hoy como ejemplo. Pero lo que me hizo tanta gracia me pareció muy interesante. Esto es un poco en realidad esta es una evolución del ghost spam que es un spam que llega a través de Google Analytics en el que ves en los informes fuentes de tráfico que en realidad no han estado mandando tráfico. Es como una especie de bot por decirlo de alguna manera. Y llegas a esa fuente y dices hostia, ¿esto qué es? Y vas y es una página que vende cosas raras en X país. Yo creo que ya tengo en mente más o menos todo a qué me refiero. Y ese ghost spam es simplemente para que vayas a los informes y les veas. Es un poco parecido pero esto a mí me parece como más ninja. Muy guay. Llámame. Llámame mi amor. Me hubiera gustado que fuera una cosa de amor. Me hubiera volado más todavía. Me has mirado el secreto o alguna cosa así. Son un poco distintas. Luego mira que tengo alguna más por aquí creo. Enhorabona por la charla, Pablo. Gracias, tío. Solo por añadir una cosilla. Si no estoy equivocado, Google compró como todos bien dicho el estándar del UTM. Bueno, la empresa que la había desarrollado. Y creo que abrió la utilización, etcétera, para poder utilizarlo. Y muchos servicios que hacen seguimiento analítico respetuosos con temas de privacidad integran todo el tema de UTM. La mayoría. Porque claro, como es sin cookies, etcétera, etcétera y es perfecto y no hace ningún uso malo de temas de privacidad, está muy bueno. Sí, sí. Por eso decía que es un estándar. Es que es un estándar porque no porque sea un estándar simplemente porque esté liberado, sino que no es un estándar de facto porque lo están utilizando, pues no sé, por ejemplo, Fadon Analytics lo utiliza o incluso Coco Analytics cualquier plataforma que tenga informes de atribución de medio, o sea, de fuente y medio, utiliza los UTM. Sí, sí. Eso es lo guay. Incluso aunque cambies en algún momento de sistema analítico, lo tienes ahí. Una cosa, ¿me puedes dar unas gafas, por favor? Sí, pues. Ahora cuando terminemos, te las busco. Sí, sí. Sí, sí. Y si no las tengo, se las daría a tu padre en el próximo evento. ¿Vale? Sí, pero no sé si tenía de otras gafas para tantas preguntas. Y no bajes la mano aunque no tenga gafas. Pablo, yo... Vale. La tuya se la ha dado en Agüey. Pablo, una cosa... Dale un... Ah, ¿dónde estás? Yo aquí abajo. Ah, vale. Hola. Que oía una voz y... No, con respecto a los QRs... No voy a meter... Si no, Ana me dirá algo y los diseñadores, ¿no? O sea, el problema de los QRs en los restaurantes, por lo menos el que hemos vivido aquí en Zaragoza, no sé el resto. O sea, los QRs los hacían los diseñadores, te pasaban el PDF y tú lo subías a la web. Claro, hostia, si pones la UTM, esa UTM entiendo que por mucho que sea una UTM no va a quedar registrada, ¿no? A ver, cuando tú generas el código QR lo generas con un enlace asociado. Claro, a un PDF. No, a un PDF no, a un documento online. Claro, pero quiero decir, como muchos de los QRs que se han subido eran PDFs, ¿vale? Pues claro, la gente subía los PDFs y ponía la URL, es un PDF, o sea, puedes hacer, entiendo que tienes que hacer una página para que funcione la UTM y luego un redirect. ¿Dónde está el PDF albergado? En el servidor. ¿Pero en qué servidor? ¿En el tuyo de tu página web? Sí, claro. Entonces tienes una URL de la página web que es el que pinta ese documento y aparece tu Analytics. Y aunque no llegue a un HTML va a quedar registrada la UTM en Analytics. Sí, sí, como una descargada de un fichero, igual estás cargando un fichero online. Vale, vale, vale. Sí, sí, no hay problema. Sí, sí. Esta chica quería preguntar algo. Te quería preguntar. Hostia, que has cogido apuntes. Sí. ¿Me vas a pillar? No, no creo. Entiendo que no se puede repetir ningún tipo de parámetro, por ejemplo, el de Creative Format y que a lo mejor no podemos crear nosotros uno dentro, o si podemos crear uno. Claro, date cuenta que siempre va a tener que ver con la fuente y el medio. Tú puedes, el Creative Format, por ejemplo, imagina que tienes dos tipos de banner, ¿no? Banner de 729 píxeles y un banner de 400 por 300. Tú siempre que tienes un banner, independientemente de la campaña que sea, tiene esas dimensiones. Pues ya dices, pues este es el Creative Format que tengo. Lo vas a distinguir por los otros parámetros. Digamos que al final es una combinación de todos esos parámetros. Vale, o sea que lo he pensado más en el sentido, sobre todo, de las campañas de meta, cuando tienes por un lado una imagen y también un copy, que en el caso de Google sería solamente la imagen. Por un lado, contrastar. Ese sería el parámetro content. Vale, para la parte del copy y el Creative para la parte de imagen. El content no tiene por qué ser, no pensad en contenido, contenido de texto. Pensad en el tipo de contenido y el otro es el formato de contenido. Es un poco distinto. entiendo. Al final, en realidad tú puedes usarlos como tú quieras. Lo que hace que te den cada vez más parámetros es que tú puedes hacer análisis más profundos, disgregando más o categorizando de alguna manera. Pero puedes hacerlo como quieras. Pero yo cuando hago con el content, por ejemplo, igual dentro del content uno es un botón, el otro es un banner y el otro es un copy. Y están divididos, están distinguidos por el content y ya está. Luego tienes el identificador de campaña, el campaign para añadirlo, con todas las combinaciones que tienes. Claro, normalmente tienes que hacerlo un poco estratégico. Tienes que pintar todos. Por eso teníamos nosotros marcada la V esa de si estaba publicado o no. Porque yo genero todas las variaciones y las veo y digo, hostia, tiene sentido. Porque voy a ser capaz de distinguir cada una de estas acciones. No te pongas ahí a publicarlos a lo loco. Esto siempre es dentro de una estrategia más o menos organizada. Pero no tienes problemas. Nada. Muchas gracias, Pablo. De nada, Israel. Gracias. Muchas gracias. Gracias.